Listo pa'l ataque, listo pa'l ataque Recibido vamos a vivir y no me importa lo que pase Listo pa'l ataque, listo pa'l ataque Recibido vamos a vivir y no me importa lo que pase Yo siempre ando barmao En la disco, algunos me sauran, algunos no me miran a mí Yo los miro pa' atrás, me flotean a mí, yo les floteo pa' atrás Yo siempre ando barmao, barmao, en la disco En la disco, yo siempre amo en la disco En la disco, déjame la D.O.L.O. 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 No siempre ando mal maura, no siempre ando mal maura, no siempre ando mal maura, no siempre ando mal maura. Tengo barro en la milla, aquí no existe ribesa, aquí no existe un simbucha, mi nunca teja, tampoco lo haces de mi inquieta de teja. No calles la enita, punto 40, sigo con la plot y también la verdeja, la R chiquitita, junteando tu cabeza. No calles la enita, punto 40, sigo con la plot y también la verdeja, la R chiquitita, junteando tu cabeza. No calles la enita, punto 40, sigo con la plot y también la verdeja, la R chiquitita, junteando tu cabeza. No calles la enita, junteando tu cabeza y también la verdeja, junteando tu cabeza. No calles la enita, junteando tu cabeza. Yo siempre ando mal maura, yo siempre ando mal maura. Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por ti No me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por ti No me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres Yo siempre te lo diré, que él era un cuerquito